Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si necesitan clases pueden llamarnos al siguiente número Muy bien chicos, nos están dando estos tiempos que son los que se demoran unos atletas en recorrer esta pista con esta longitud, pero esta longitud no importa mucho, algo como que no existe lo que tenemos que hacer es transformar estos tiempos en segundos A ver, un minuto sería 60 segundos más los 45 segundos Esto nos estaría dando 105 Este atleta se demora 105 segundos en recorrer esta pista Aquí sería otra vez 60 más 30 segundos Él en este caso se demora 90 en recorrer la pista Acá tendríamos 60 más 15 segundos Aquí él se demora 75 segundos en recorrer la misma pista Dos minutos sería 2 por 60 Él se demora 120 en recorrer la pista Esta es la primera parte del ejercicio Muy bien chicos, como nos piden hallar en qué momento se encuentran todos ellos Tenemos que sacarle el mínimo con un múltiplo a todo el tiempo que se demoran Vamos a empezar sacando la mitad La mitad sería 45 y 60 Los demás no tienen mitad Seguimos sacando la mitad Acá tendríamos 30 Seguimos sacando la mitad y sería 15 Empiezan a bajar los demás 75 45 y 105 Ahora, ¿qué tendrán? Van a tener tercia En la que sería 35 El que sigue sería 15 Después 75 25 y tercia de 15 Sería 5 Seguimos sacando tercia 35 no tiene 15 25 tampoco tiene 5 tampoco tiene Seguimos Ahora, quinta 35 sería 7 De 5 sería 1 De 25 sería 5 Y de 5 sería 1 Seguimos sacando quinta Séptima no tiene El 1 tampoco no tiene El 5 sí Y el 1 se queda igual Ahora, séptima Y terminamos Sería 1, 1, 1, 1 Entonces, el mismo con un múltiplo sería todo esto Muy bien Entonces, acá sería 2 a la 3 Porque tenemos 3 veces el número 2 Multiplicado por 3 a la 2 Porque lo tenemos 2 veces Multiplicado por 5 a la 2 Porque está 2 veces Y lo hacemos por 7 a la 1 Porque simplemente está una vez Si multiplicamos todo esto Nos va a dar 12,600 segundos Pero en claves No lo tienes en segundos Así que lo vamos a pasar a minutos Y lo dividimos en 360 Eso nos estaría dando 210 minutos Tampoco tenemos en minutos en la clave Está en horas Así que lo vamos a dividir en 2 Esto sería 180 minutos Más 30 minutos Este 180 sí lo puedes pasar a horas Si lo divides entre 60 Te va a dar 3 Vas a tener 3 horas Y este es 30 Si te queda de minutos 3 horas 30 minutos Esta sería tu clave 50 minutos 30 minutos Con compost E Creo que está terminando Ese típica